Hola, hola, ¿cómo están? Les cuento que fui al podiatra porque a mí me salen mis uñas, mis dedos, mejor dicho, unas llagas. Los uñeros me salen cada, creo que todos los meses, y se me salen unas llagas a los lados. Entonces había ido a que me sacaran los uñeros anteriormente y el doctor me dijo que necesitaba que me quemaran las raíces porque si no iba a estar pasando por ese proceso. Y créanme que fue una decisión que me costó tomarla porque yo soy bien miedosa de eso, ¿verdad? Más a las agujas y yo, Dios mío, bendito, pero ya este mes me estaba saliendo a los dos lados los dedos esa llaga y me dio miedo y me hice la cita al podiatra y me fui. Y cuando él me revisó y me dijo que si quería hacerme los dos dedos, bueno, es el caso que yo le pregunté el precio por uno, yo sentía, o sea, sí es caro, la verdad que es caro, pero él me dio buen precio, me dijo, si te haces los dos dedos, te voy a dar este precio. Y yo sentí que estaba perfecto, perfecto para mi bolsillo. Y le dije que sí, pues me hizo los dos dedos, fue como le digo una decisión bien difícil y dolorosa porque ustedes ven el primer video cuando la jeringa y todo eso, Dios mío, bendito. Mire, ya después en la noche, lo más difícil, porque cuando la anestesia se quita, cuando se despierte el dedo, mejor dicho, empieza el dolor, pero es un dolor que el dedo le pulsa, el dedo, es un ardor a la vez, claro, porque me rompió el dedo, ¿verdad? Me dijo, tienes que cuidarte mucho, por lo menos una semana me dijo, vas a estar tomando pastillas para el dolor porque vas a sentir dolor en tu dedo, tienes que cuidarte. Ya me dijo, ya de una semana para adelante ya vas a estar mejor, pero es muy necesario. Si usted está pasando por uñeros así, que le sale o le salen ampollas a los lados, es mejor quemarse las uñas. Yo no sabía todo eso, pero el doctor me explicó cómo era, me dice, ya esto no te va a volver a salir y si tienes que cortarte, me dice, las uñas de enfrente, como las puntitas, ¿verdad? De las uñas, para que no, como que no le hago uñero enfrente, pero me dice, ya esto me dice, es, le queman la raíz del dedo, ya como dice, para siempre, que ya el uñero, de lo que yo pasaba, el proceso, porque era un proceso, mi gente, tan difícil, que esos dedos se me llagaban, pasaba casi un año con esas llagas en mis dedos y, ay, no, muy fuertes los dolores, así es que, misión cumplida, así estoy en reposo, mi gente, estoy en reposo, así es que, bendiciones para todos, se les quiere, hasta pronto.